Cuando Toyota se propuso lanzar acá en Colombia la línea Gazoo Racing Sport lo hizo para todos sus modelos incluida la Fortuner, el Corolla, la Corolla Cross y la Hilux que es el carro que tenemos acá atrás acá si bien tenemos el mismo motor la misma caja de cambios tenemos una suspensión diferente y una estética exclusiva de esta versión, mi nombre es Federico esto es Pitstop y con ustedes la Hilux GRS y como se pudieron dar cuenta ahorita estamos en la pista laguna seca pero antes de ver de qué es capaz hablemos de la parte estética lo primero, esta es la segunda vez que Toyota trae una Hilux GRS al país, la había traído anteriormente en el 2019 pero acá tenemos varios cambios lo primero es que tenemos el emblema Toyota un poco más pequeño, acá a la derecha tenemos la inscripción GRS con un fondo tipo fibra de carbono, luces totalmente LED que esta si las comparte con todas las Hilux, acá en esta parte tenemos las luces exploradoras, sensores de proximidad delanteros obviamente, estos rines en acabado y tono de 17 pulgadas que son la verdad bastante bastante bonitos, pasos de rueda en color negro con este detalle acá en rojo que también lo tenemos ahí en la parte trasera, emblemas GRS, capo en color negro, techo en color negro, espejos en color negro, acá estas líneas que le hacen ver un poco más deportiva, los estribos son en plástico para esta versión y un detalle es que acá tenemos frenos de tambor para el eje trasero, cosa que podría estar mejor pero bueno también nos incluye esta barra de torsión para el platón que adicional nos sirve para poder anclar cosas cuando llevemos carga y tenemos acá el cubre platón en lona, es un cubre platón delgadito viéndola acá en la parte trasera tenemos luces totalmente LED, la inscripción Hilux y la inscripción Toyota la tenemos en este color como gris humo que en las otras versiones es color cromado, emblema Gazoo Racing Sport y aquí en la parte baja tenemos el bumper si se le puede llamar así con los sensores de proximidad traseros y la cámara reversa la tenemos acá en esta parte del platón más abajo tenemos el espacio para la llanta de repuesto que en este caso la tenemos en el platón y tenemos la salida de escape aprovecho que estoy acá por debajo para mostrarles la suspensión que tiene, las GRS vienen con esta suspensión en color rojo que son una suspensión monotubo que le dará mucha más estabilidad a alta velocidad y también le dará mejor comportamiento en off-road ahora sí, a lo que vinimos bueno y ahora sí hablemos del manejo de la Hilux GRS acá en la pista de Laguna Seca y bueno lo primero es que si la suspensión tiene cumple un trabajo importante porque es una suspensión que tiene un recorrido un poco más largo más cómoda y es más estable acá por ejemplo a alta velocidad donde fácilmente podemos ir entre 60 y 80 kilómetros por hora en tierra y lo otro es que de GRS únicamente tenemos eso porque el motor es el mismo 2.8 litros turbodiesel que ya conocemos la caja es la misma automática de 6 velocidades y uno se dice ok vale la pena pagar tanto por esto y la respuesta es depende porque si uno quiere una pickup deportiva acá con la Hilux sí lo podemos tener porque realmente puede comportarse muy divertida no está al nivel de la Ranger Raptor que sería su rival directo y aún no hemos probado la Nissan Frontier Pro 4X entonces sí cumple muchas funciones de una pickup porque pues es una pickup y si queremos ser divertidas si queremos ser divertidos con ella realmente lo podemos lograr bueno y hablando ahora del interior de la Hilux GRS lo primero tenemos un volante forrado en cuero con costuras en color rojo acá el tercer radio viene con el emblema GRS levas de cambio tras el volante obviamente el tablero se mantiene análogo con tacómetro a la izquierda, velocímetro a la derecha y al centro una pequeña pantalla con información de viaje, información de ángulo de las llantas información que tienen todos los Toyota, acá en el centro tenemos esta pantalla con radio JBL de 9 pulgadas que viene con conexión Apple Car Play pero es mediante un cable que es puerto USB tipo A únicamente tenemos uno acá en esta parte, tenemos acá esta moldura en imitación fibra de carbono con esta línea roja que la hace ver bastante deportiva, me gusta mucho, acá arriba un reloj digital y acá tenemos dos guanteras acá en esta parte tenemos dos portavasos, un pequeño espacio para dejar nuestro celular aire acondicionado doble zona obviamente, placa GRS con la unidad para Colombia en este caso estamos en la número 6 y lo que más llama la atención sin duda son estas sillas que son acabadas en cuero y en material tipo alcántara en la parte central con un borde en color rojo, reposacabezas con el Gazoo Racing y costuras en el mismo color bueno y acá atrás tenemos un espacio bien interesante, lo primero tenemos el mismo tratamiento que teníamos en la parte de adelante con esta parte central en material tipo alcántara, los laterales en cuero, costuras en color rojo que se ven la verdad muy pero muy bien bastante deportiva, tenemos un descansabrazo central con dos portavasos de un muy buen tamaño, son bastante profundos y esta silla está en mi posición de manejo, tengo espacio más que de sobra tanto para piernas como para cabeza salidas de aire acondicionado acá en la parte central, más abajo no tenemos nada y un dato curioso que teníamos igual en la fortuna, son estos anclajes acá detrás de las sillas para poder guardar bolsas para dejar prácticamente cualquier cosa con su respectivo revistero detrás de cada una de las sillas la iluminación acá se mantiene halógena lastimosamente pero bueno si nos ponemos de muy críticos la Hilux GRS se ve mucho más bonita, tiene detalles exclusivos de esta versión como los reposacabezas, las sillas, el tema del volante, acá esta parte en imitación fibra de carbono con una línea roja el sonido JBL con la pantalla central y Apple CarPlay, el botón de encendido y bueno lo más bonito la placa aquí en la parte de abajo, pero de resto tenemos exactamente lo mismo que encontraríamos en otra Hilux acá sí tenemos detalles estéticos muy bonitos, como en la Fortuner igual tenemos únicamente la suspensión pero ya en pickups sí tenemos una oferta bastante amplia en el mercado está por ejemplo la Ranger Raptor, también con un motor diésel de 200 caballos de fuerza, 500 Nm de torque y está la Nissan Frontier Pro 4X, que esa no la hemos probado, no podemos decir nada pero respecto a la Raptor, esta sí deja algo que ver y estamos prácticamente hablando de un precio similar no quita que este carro no sea divertido, porque la verdad sí es divertido si queremos sacar una curva, hacer que se vaya de lado y tener drift controlados en tierra, en arena yo creo que hasta en barro lo puede hacer, pero el espíritu casu racing en este carro me deja algo que ver la Fortuner cumplía con lo que prometía, la Corolla Cross cumplía con lo que prometía incluso me llegó a sorprender un poco, pero acá también cumple, pero no llega a sorprenderme no es un al carro para nada, si tuviera la plata lo pensaría, porque pues tenemos la confiabilidad Toyota tenemos materiales Toyota, motor Toyota pero no sé, el tema del precio, el tema de la disponibilidad quizás sea un tema para tener en cuenta si consideramos esta Gazoo Racing Sport como nuestra pick-up de diario y entrando a hablar ahora del comportamiento de la GRS en autopista y en carretera asfaltada lo primero es que tenemos, si bien la suspensión monotubo exclusiva de esta versión aún tenemos la parte trasera que brinca bastante, cuando llevamos 5 personas o cuando tenemos carga en el eje trasero esta sensación obviamente va a disminuir, pero por lo que tenemos acá dos personas si vamos a tener el eje trasero bastante brincon el tema de frenos la verdad me hubiera gustado tener frenos de disco en las 4 ruedas porque si bien el carro no frena mal tenemos que es un carro con características deportivas que puede frenar mucho mejor y si tenemos peso en el platón seguramente si nos hará falta algo mejor de potencia de frenada y un poco mejor de sensación porque el pedal se puede llegar a sentir algo esponjoso dentro del equipamiento tenemos lo justo y necesario que veríamos en prácticamente cualquier pick-up tenemos ABS, control de tracción, control de estabilidad pero hasta ahí, no tenemos asistencias avanzadas a la conducción más que un control crucero tradicional y ya no tenemos nada del Toyota Safety Sense no tenemos sensores de punto ciego en los espejos que para el tamaño del carro si hubieran estado la verdad bastante útiles lo que sí tenemos es sensores adelante, sensores atrás, cámara de reversa pero acá también nos viene a ser de pronto falta una cámara frontal no para temas de parqueo porque con los sensores tenemos más que suficiente sino más para tema off-road porque no muchas veces sabemos que tenemos al frente bien cerca como ya nos pudimos dar cuenta entonces si hubiera estado mejor el tema de una cámara frontal lo que puso Toyota en reemplazo de la cámara es acá en la pantalla central del tablero en qué ángulo tenemos las llantas, qué ángulo de inclinación para tener un poco mejor de guiado todoterreno y bueno hasta acá el vídeo del día de hoy con la Hilux GRS recuerden acá abajo van a encontrar todos los links a nuestras redes sociales links a todo no olviden suscribirse, compartirlo si les gustó y sobre todo darle like mi nombre es Federico, esto es Pit Stop y nos vemos en la próxima, bye